Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Con toda esta suerte de escándalos, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Mucha gente hace esa pregunta Hombre, es que hay sacerdotes pedofílicos, hay sacerdotes homosexuales Hay sacerdotes que tienen mujeres escondidas Hay sacerdotes que han tenido hijos aquí y allá Yo creo que la solución sería que erradicaran y terminaran esa cosa tan terrible Y prácticamente inquisidora que es el celibato Acaben esa cosa y se acaban los problemas dentro de la vida de la iglesia, concretamente del clero Entonces yo quiero decirle a las personas que piensan de esa manera que por ahí no es Discúlpenme la expresión que voy a utilizar, pero es que este problema no es de calentura No, este problema no es de calentura Este problema no es de tener a alguien ahí debajo de una sábana No es por ahí Es una situación de fidelidad a Cristo Jesús Y le voy a decir por qué, queridos hermanos Tantas parejas de casados que existen y por qué se han divorciado ¿Por qué se han separado? La mayoría de los casos, el 99% es por infidelidad Existen otros casos, claro que sí Pero la gran mayoría es por infidelidad ¿Y qué? ¿Es que no tenían sexo en el matrimonio? Sí, claro, y entonces ¿por qué se desbarató? ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué se separaron? Lo mismo, cuando un saberdote se sale de la iglesia católica O cuando un saberdote es infiel porque tiene por ahí un amante O cuando un saberdote comete actos criminales como la pedofilia ¿Qué es todo eso? ¿En qué radica toda esta situación? No es un problema de calentura, es un problema de fidelidad a la iglesia ¿Cuántos hermanos separados, protestantes, que tienen hogar, mujer, hijos Han sido infieles a sus esposas? Cientos, se saben, son conocidos Entonces, no nos debemos rasgar las vestiduras Sino comprender mejor todo este asunto La pedofilia no es un problema porque los saberdotes son célibes Y que por abstinencia, por no poder mantener la abstinencia Entonces van y cogen cualquier cosa, incluso actiaturas inocentes No es por ahí El homosexualismo, la pedofilia Son situaciones complejas, patológicas, psicológicas Una disfunción psicosexual en la vida de estas personas Eso es un hecho Ahora bien, cuando nosotros los sacerdotes Que tenemos que ser fieles a la iglesia Tenemos que pensar lo siguiente Tener en cuenta la Sagrada Escritura, queridos hermanos Porque aquí es donde va el cuento Si usted, querido hermano católico, creyente Y usted, querido hermano sacerdote No tiene en cuenta la Sagrada Escritura Su ministerio y su matrimonio se le va a ir al traste De una vez le digo, si es que no lo sabía Si usted no tiene en cuenta, querido hermano católico Y querido sacerdote La palabra del Señor en su vida que usted le encarne Su ministerio se le va al traste Y su vida matrimonial se le va al traste El Señor en su palabra dice Que hay hombres que se hacen eunucos por el reino de los cielos El que pueda entender, que entienda Dice nuestro Señor Jesucristo ¿Qué significa eso? Que hay personas que se cercenan espiritualmente Sus órganos sexuales por seguir a Cristo Jesús Por servirle a Él en su iglesia Por servirle a Él en esa obra tan maravillosa Que Él quiere construir, que es su iglesia Entonces uno sirve de mejor manera estando solo El que pueda entender, que entienda Si tú, querido sacerdote Has podido entender que servirle a Cristo Jesús Dentro de la iglesia implica No tener intimidad sexual No tener familia, no tener hijos Para un mejor servicio dentro de la iglesia Entonces, por favor, piensa en eso Si usted, querido seminarista Quiere servirle al Señor de mejor manera Disponible, libre Entonces piensa en esa palabra Él que quiera Hay hombres que se hacen eunucos por el reino de los cielos El que pueda entender, que entienda Cercenarse espiritualmente los órganos sexuales Ser eunuco es precisamente eso No familia, no hijos, no mujer, no hogar ¿Por qué? Por el reino de los cielos Hay personas que necesitan la palabra del Señor Hay personas que necesitan el alimento de la Eucaristía Hay personas que necesitan reconciliación Hay personas que necesitan un abrazo Que necesitan ternura Que necesitan bienes materiales Que necesitan que le levanten la esperanza Eso no lo puede hacer concretamente bien O plenamente bien, más bien Si no es totalmente libre Imagínense, yo casado Y llega una señora a contarme sus cuitas Y sus problemas matrimoniales Y yo, ay señora, si todavía no puedo ni con mi mujer Porque el sacerdote soy yo Pero mi mujer tendrá sus defectos, sus cosas Y sus perrinches Y va a ser muy complicado El sacerdote tiene que entender eso El que pueda entender, que entienda San Pablo también lo dice El que se casa, hace bien y no peca Pero el que no se casa, hace mejor Y cuánto me gustaría verlos libres De tantas preocupaciones en la vida Me gustaría que se quedaran como yo Porque el hombre casado está dividido Eso es palabra de Dios El celibato no es dogma de la iglesia católica El celibato no es palabra de Dios No, es una disciplina No, es un consejo Es una exhortación Una invitación Entonces todos aquellos que asumimos la palabra del Señor Y que le encontramos sentido allí Entonces que nos metemos por ese lado El que pueda entender, que entienda Oiga, yo quiero ser sacerdote ¿Entiende eso? Sí ¿Ustedes saben qué significa eso? Sí Hace ese eunuco ¿Entiende eso? Sí ¿Qué significa eso? Que no va a tener mujer Ni sexo, ni hijos, ni hogar Exactamente ¿Entiende eso? Sí Ésele para adelante Ahora bien ¿Ha comprendido? Sí Ya que comprendió Ahora mire a ver si es capaz Siéntese ¿No? Calcule A ver si usted puede terminar este proyecto Que Dios quiere para usted No sea que más adelante Entonces usted Diga no soy capaz Y se vaya Y la gente entonces empieza a decir Mire, este empezó y no terminó Siéntese Y calcule Como dice la palabra del Señor Aquel que quiera construir una casa No se sienta primero A mirar Si la puede Construir y acabar No sea que al cabo del tiempo No la pueda terminar Y la gente se bule Y diga Aquel no Empezó y no terminó Entonces usted tiene que ponerse a pensar ¿Usted, querido Que persona que se va a casar ¿Será que usted ya se sentó a mirar Si puede terminar el proyecto de vida Que Dios quiere para usted? ¿Será, querido sacerdote Que usted está pensando Si en realidad Va a terminar Su vida sacerdotal Cuando tenga 90, 70 años? ¿Usted ya, querido seminarista Usted ya se sentó a mirar A ver si puede Llevar efecto Este proyecto de vida En el seminario Para llevarlo al sacerdocio Ya se sentó A ver si puede Sentarse y calcular Es mira a ver ¿Cómo maneja usted su sexualidad? ¿Cómo maneja usted su afectividad? ¿Usted se ha hecho acompañado Por un buen director espiritual? ¿Usted conoce su sexualidad? ¿Su afectividad? ¿Su soledad? ¿Sus situaciones de orden Psicológico, humano? ¿No? ¿Las conoce bien? Todo eso se tiene que analizar ¿Usted es persona que se quise a casar? ¿Usted es celoso? ¿Usted es posesivo? ¿Usted es perezoso? ¿Usted no le gusta estar en la casa? Todo eso ¿Usted se sentó a calcular? Porque esas cosas hay que estudiarlas Para mantener un hogar bonito Lo mismo la persona Que quiere ser sacerdote Entonces Todo eso que estoy diciendo aquí Es palabra de Dios Mire, le voy a repetir El que Hay hombres que se hacen unucos Por el reino de los cielos El que puede entender Que entienda Eso es palabra de Dios ¿Cuánto quisiera evitarles A ustedes problemas Y que se quedaran como yo? El que se casa Hace bien y no peca Pero el que no se casa Hace mejor Eso es palabra de Dios Otra palabra de Dios ¿No? Que dice Afirma ¿No? Que El hombre que se casa Está dividido Y la mujer que se casa Está dividida Eso es palabra de Dios Está en San Pablo Eh Y esta Que voy a compartir acá Todas esas palabras del Señor Ah, esta La que estoy diciendo El que quiera Construir una casa No se sienta primero A calcular A ver si la puede terminar No sea que al cabo de tiempo No la termine Y la gente se buble Y diga Ey, este inició Y no terminó ¿Se sentó usted A calcular Si puede ser célibe? Si puede con la castidad? No hay nada Obligatorio Simplemente es Discernir Pensar Y ser fiel Al proyecto de vida Que el Señor Tiene para El sacerdote Y esta es otra palabra Que aquí es donde está La clave Porque muchos sacerdotes Heterosexuales O homosexuales Caen Caen Primero que todo Porque el homosexual No calculó No calculó bien La construcción De su casa Porque se fue para el seminario Siendo homosexual Y el que es homosexual Le queda muy difícil Muy, muy difícil Mantener la castidad Muy difícil Más que a un heterosexual Y fracasó Y de ahí El problema de la iglesia Hoy Tantos escándalos De homosexuales Precisamente Porque se metieron En la iglesia Incumpieron la palabra Del Señor No la tuvieron en cuenta Para nada Fueron infieles Líos aquí Escándalos allá Fractura Y dolor Para el pueblo laico Etcétera Mira esta palabra Está tomado De primera Corintios Capítulo 10 Versículo 12 En adelante Y dice así Así pues El que crea Estar en pie Tenga cuidado De no caer El que crea Estar en pie Tenga cuidado De no caer Estar en pie De qué De lo que ha hecho De su proyecto de vida De su sacerdocio Usted querido cura Está en pie Usted cree estar en pie Pues tenga cuidado De no caer ¿Por qué? Porque uno es frágil Porque uno es débil Porque uno es limitado Porque uno es pecador Pero uno puede cuidar eso Uno puede cuidar eso Entonces Así puede ser Que crea estar en pie Tenga cuidado De no caer De hecho Ustedes todavía No han sufrido Más que pruebas Muy ordinarias Pero Dios es fiel Y no permitirá Que sean tentados Por encima De sus fuerzas En el momento De la tentación Les dará fuerzas Para superarla Por lo tanto Hermanos muy queridos Huyan Del culto a los ídolos Ahí está la clave El Señor Nos va a dar la fuerza Para superar La tentación Porque estamos En una parroquia Y hay mujeres Por todo lado Hay más mujeres En la parroquia Que varones Y un sacerdote Heterosexual Le puede gustar Una mujer De hecho En las parroquias Hay mujeres Muy bonitas Muy guapas Muy inteligentes Y que llaman la atención Pero como uno ha leído La palabra Señor Entonces uno Debe tener cuidado De no caer Porque uno es débil Entonces Recomendación Recomendación Querido sacerdote Recomendación Querido seminarista Si a usted le gusta Alguien De la parroquia Del grupo Del parroquial Del grupo De jóvenes De lo que sea No Por favor Huya Huya No se la dé De artista Tenga cuidado De no caer He conocido sacerdotes Que dicen No padre Con tal de manejar La relación Con la mujer De una manera Elevada Con altura Madura No Se ponga Con tonterías Si a usted le gustó Ya esa mujer Huya hermano Huya de allí No se quede allí Porque puede caer Eso de que manejar La relación Con altura Ese manejar La relación Somos maduros Somos personas Que conocemos El ser humano Se derrite Como dulce de leche En fuego hermano Por favor Huya Frente a la tentación Por eso el Señor Dice acá En su palabra En el momento De la tentación Les dará fuerza Para superarla En el momento De la tentación Cuando usted ya conoce La palabra del Señor Entonces usted va a tener En cuenta Señor Más fuerzas 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 Esa mujer Está hermosa Que mujer tan guapa Que caderas Que cuerpazo Que personalidad Que inteligencia Está estupenda Deliciosa Corra hermano Corra Huya Huya Es que eso Equivale Para el Matrimonio El hombre Que es casado Se le presenta A una mujer Maravillosa En el trabajo Una nueva Empleada Una nueva Compañera En la oficina Y entonces Que va a hacer usted No manejo La relación Con altura Yo la invitaré A tomar un café Tal vez esta tarde Le invite a cenar Y vamos a dialogar Porque tenemos que Atender algunos Asuntos de negocios Ya la embarró Hermano Si usted Cree estar en pie Tenga cuidado Si usted tiene Piensa estar en pie O cree estar en pie Entonces Es decir Que está en pie Su matrimonio Que su matrimonio Anda bien Que está bien estructurado Que tiene dos maravillosos hijos Que lleva diez años Con su esposa Si cree estar en pie Tenga cuidado Cuidado No salga Con esa mujer Que le gusta a usted De la oficina No salga No No salga No No salga Lo mismo querido curita No se la debía artista Ni el playboy De que usted maneja Las cosas con altura Tantos saberdotes Que se han querido Manejar las cosas con altura La estoy dirigiendo En dirección espiritual Es que tiene un problema Que tenemos que atender Y no ha caído ¿Qué le pasó A este saberdote de Miami? O usted cree Que se enamoró De buenas a primeras Ah no Así Ay me enamoré Ya Salgo de No, no, no Eso lo estuvieron escondiendo Porque el hombre No se cuidó Entonces ¿Por qué? Porque no atendió A la palabra del Señor Y la palabra del Señor Dice Pero Dios es fiel Y no permitirá Que sean tentados Por encima De sus fuerzas En el momento De la tentación Les dará fuerzas Para superarla Por lo tanto Hermanos Muy queridos Huyan del culto A los ídolos El culto A los ídolos A ese saberdote Cree que Él lo sabe todo Y que lo maneja todo Y que lo comprende todo Y que todas las cosas Las va a armonizar Muy bien No Eso es Eso es un ídolo El orgullo La vanidad Eso no está bien Uno Un hombre que es de Cristo Tiene cuidado De sus cosas ¿Por qué? Porque es reconocerse Que uno es frágil Que uno es pecador Uno es lo más frágil Y pecador Porque la palabra del Señor Así lo dice Llevamos Señor Tu tesoro En vasijas de barro Tu tesoro eres tú Tu palabra Tu amor Tu riqueza Tu hermosura Tu esplendor Ese eres tú Y todo eso lo llevamos nosotros En esta Vasijas de barro ¿Por qué barro? Porque se rompen Hermano Con nada Todo sacerdote Que se las dé Y artista Todo sacerdote Que diga Yo manejo estas cosas Con altura Lo importante Es maduro Ey Ya se equivocó Tenga cuidado Cuidado de no caer Y tener cuidado De no caer Es reconocerse débil Limitado Pecador Amo mi sacerdocio Amo esta vida Amo mi comunidad Amo a la iglesia ¿Para qué me voy a meter Con esa mujer Que está hermosa Y tiene unas caderas estupendas? ¿Para qué me voy a meter por ahí? Huyo frente a ese ídolo Huyo frente a este ídolo Que me he armado yo Porque esta vasija Es de barro Y se puede romper Cuando el sacerdote Comprenda eso Comprenda la palabra del Señor Entonces va a vivir mejor Los escándalos de la iglesia Se van a terminar No es un problema De calentura No Es un problema De fidelidad A Dios Y a su palabra Me hago eunuco Por el reino de los cielos Asumo la realidad De vivir En Celibato Porque el que quiera Seguir a Cristo Jesús Debe cargar su cruz Y seguirlo Comprendo que El celibato No es Una Una dogma De la iglesia católica Es una disciplina Y la escogí Libremente Y asumo Mi responsabilidad Libremente Y con fidelidad A Dios Lo voy a realizar No por mis propias fuerzas Sino Con la compañía De su palabra Y voy a tener cuidado De no caer Porque estoy confiado Que el Señor Me va a librar ¿No? De la tentación Cuando venga Pero para poderlo hacer Él no me puede forzar a mí No me puede obligar a mí No me puede poner una pistola Ey Deje esa mujer O deje esa vida Que está llevando No Simplemente es por yo Asumir su palabra Sé Que debo responder A esto Que elegí Y entonces huyo Y cuando el sacerdote Ha sabido huir Ha evitado Los escándalos Más horribles La palabra del Señor Lo dice Hay de aquel Que cause escándalos Escándalos Tiene que haber Pero hay de aquel Que los cause Es mejor que se ponga Una piedra de molino En el cuello Y que se tire al mar El sacerdote No está para causar escándalos El sacerdote No está para Armar problemas El sacerdote Está para acompañar Al pueblo de Dios El sacerdote Está para animar Al pueblo de Dios El sacerdote Está para conducir Al pueblo de Dios Eso fue lo que nosotros Elegimos Ahí fue cuando Nos sentamos Calculamos Y dijimos Si puedo terminar Esta casa Todos aquellos Que no se sentaron Y calcularon En el proyecto de vida Que el Señor les puso Entonces Fracasaron Y uno tiene que estar En la verdad De Cristo Jesús Entonces ¿En qué consiste Esta realidad Humana? Es que la gente dice Que es humano Es que padre Que es hombre Sí, claro que sí Es que el hombre No solamente es negatividad No es precariedad El hombre también Es sensatez El hombre también Es pensante El hombre también Es reflexivo Uno tiene que Responderle A la palabra Del Señor Así pues El que crea Estar en pie Tenga cuidado Y no caer Hay que tener cuidado ¿Y cómo se tiene cuidado? Orando Aconsejándose Pidiendo dirección espiritual Compartiendo con las familias Siendo transparente Siendo transparente Con la gente Que la gente Sepa donde uno está Para donde va Todo eso Eso es importante Así pues El que cree Estar en pie Tenga cuidado De no caer De hecho Ustedes todavía No han sufrido Más que pruebas Muy ordinarias Pero Dios es fiel Y no permitirá Que sean tentados Por encima De sus fuerzas El Señor no va a permitir eso Si usted Le responde al Señor El Señor es fiel El Señor no va a ayudar Porque el Señor es fiel El Señor jamás abandona Pero nosotros podemos decir No al Señor Por eso la palabra dice Tenga cuidado De no caer Y huya Frente a los ídolos La palabra es muy clara Entonces Nos damos cuenta Que todos estos escándalos Que se suscitan Con saberdotes homosexuales Fue porque iniciaron mal El proyecto de vida Porque siendo homosexuales No tuvieron por qué Meterse al seminario Uno Y el saberdote Que deja la sotana O que se le descubre un hijo O que se va con una mujer Cosas de estas Entonces Es también porque Le ha faltado fidelidad A la palabra del Señor Y nosotros estamos Aquí precisamente Pidiéndole al Señor Para que no nos deje caer Porque somos Vasijas De barro Pero la palabra del Señor Sirve para exhortar Arguir No Controvertir Regañar Enseñar Y hoy ya no se puede decir nada Cuando un saberdote Cae en desgracia Porque lo estamos juzgando No, no es así No es así Yo una vez Para terminar Comparto esta experiencia Cuando este saberdote De Miami Hace como unos 10 años Hubo pues todo ese escándalo Mucha gente dijo Ay pobrecito Tiene derecho Pues al fin y al cabo Es hombre Pues es algo natural Se enamoró Desconociendo otras realidades ¿No? Que pudieron haber evitado Para no llegar a estos escándalos Pero sin embargo Lo apoyaron Lo comprendieron Y yo les decía a la gente ¿Y qué tal que yo hubiera caído en esa situación? Les decía a la gente en aquella oportunidad ¿Qué tal que el padre Raúl Hubiera Lo hubieran descubierto En la playa Tocándole las pompis A una muchacha? ¿Qué pasa? Ah, así no hubieran dicho Pobrecito el padre Téngale en compasión Pues él también Tiene derecho Es que es humano No No hubieran dicho eso Me destazan Y van a hacer conmigo Puré Porque así la gente Por eso uno no debe ser Causa de escándalo Y para no ser Causa de escándalo Uno tiene que cuidar El tesoro Que el Señor nos dio En esta vasija Que es de puro barro Que el Señor lo bendiga Dialogando con el padre Raúl Sánchez